Fue un fin de semana que ha explotado en todos lados, se leía que habían salido 2.250.000 personas en todo el país, así que fue un fin de semana muy bueno. Todo el Valle de Calamuchita tuvo una ocupación plena. Nosotros desde el jueves, que ya estábamos con los secretarios de turismo de todo el valle, informándonos de cómo estaba la cantidad de plazas, como para poder saber si podíamos derivar. Acá yo sigo día a día el grupo hasta de WhatsApp, como para ver cómo se están ocupando. Y sé que algunas reservas por ahí a último momento caen, enseguida se derivan otras. Acá la oficina estuvo, pero completísima. Y todo el tiempo la gente consultando. Ha venido gente sin lugar que llamaba la atención. Y bueno, le teníamos que decir que lamentablemente no había lugar. Y bueno, se ha dado en todo el valle. Así que fue un fin de semana muy bueno. No solamente, porque esto no es que se ocupó un día. Se sostuvo durante las cuatro noches. Entonces, eso le da también otra consistencia a todo el fin de semana. Ya no había lugar en el valle para derivar. Ya empezaron las derivaciones fuera, en otras ciudades. Sí, sí, tal cual. Ya Altagracia estaba al 100% también. Altagracia no llegó a los cuatro días al 100%, pero sí el sábado y el domingo estaba al 100% y ya no se podía derivar. Esto ha cerrado lo que fue una buena temporada. Sí, totalmente. Febrero fue muy bueno, a pesar de que siempre son unos puntos más abajo que enero, pero fue un febrero muy bueno. Justamente hablaba con algunos gastronómicos y hoteleros en estos días del fin de semana. Y bueno, me parece que fue una temporada muy, muy buena. Ayudó el tema de que si bien la crisis, tenemos una crisis grande en el país, el tema del 30% de incremento al dólar ha ayudado mucho en la toma de decisión y la gente ha querido quedarse en el país. Si se analizara el gasto per cápito, ustedes están planteando otra forma de medirlo. Sí, no nos parece porque la gente trata de no contar lo que gasta y cuánto gasta. Entonces nos damos cuenta que esto no surge por la consulta al turista. Sí tiene que surgir por estudios desde los particulares, poder decir cuánto más o menos se gastó promedio, pero no para saber cuánto ganó el particular, sino para saber cuánto se invirtió simplemente en Villa General Belgrano. En estos días también culminó el ciclo de noches temáticas, que finalmente fueron 38. Al final fueron 38 noches temáticas, agregamos una noche más por la cantidad de gente que había y que el clima daba para hacerlo, así que bueno, agregamos la noche del lunes, que sumaron 38 en total. Sí, fue una finalización de un ciclo que le hemos puesto mucha energía y creemos que se valoró tanto con los turistas como con los vecinos. Está bueno cuando uno va a la noche y ver caras de vecinos que también puedan disfrutar el espectáculo. ¿Ciclo de museos también conforme? Sí, hicimos ciclo de museos, arrancamos con el Museo de la Capillita, después seguimos con el Museo del Carruaje, el Museo del October, pasamos por el Museo del Castillo Romano y finalizamos otra vez con el Museo de la Capillita. Hubo muy buena concurrencia en todos, el hecho de poner un espectáculo ayuda al clima y bueno, también se puede generar el buffet, que eso siempre da un poco más de ayuda a la recaudación y al apoyo a estas instituciones, así que parece que fue una buena evaluación.